Hola y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les explicaré como completar el nuevo evento pronóstico de Solaris en el que podremos ganar hasta 400 astritas, bien hagamos clic en ir y nos mandarán a Jinshaw para hablar con un NPC así activaremos el evento como verán existen varios desafíos, vamos con el primero nos transportamos al lugar indicado y hablamos con este robot así empezaremos con el desafío, el objetivo es recoger todos los cubos mientras nos impulsamos con los puntos de anclaje, es bastante similar al club de parkour listo ya podemos reclamar las recompensas del día 1 el resto de desafíos se irán desbloqueando con el pasar de los días espero que esta información les haya sido útil nos vemos en la próxima entrega, un fuerte abrazo chao 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 Gracias.